y ah y ya al lado ahí ¡Wa! ¡Ando, bro, no! ¡Ya! ¡Ya, no, 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 no! ¡Ya! ¡Me lo, te, me lo, te, me lo! ¡Está quedando, todos! ¡Está quedando, no! ¡Está quedando! ahora ahora aquí para el museo aquí para el museo se gira para acá para acá para acá ahora sigue por otro lado sigue por acá sigue por acá ahí viene pero está aclarando, ¿no? ya viene listo por acá mira, si viene listo por acá va listo por acá por otro lado ahí está, ahora viene listo por acá no, está atrás al revés, aquí viene derecho por el lado derecho y sigue por acá ah, chica, es como algo para aterrizarlo ya, por el otro lado para allá para acá cuidado cuidado, cuidado, cuidado disculpe disculpe corto ya, ya, ya no sé qué parece no sé qué parece no sé qué parece ya disculpe el susto ya 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 ya